Pero como siempre Sergio, tío Y muy buena, Sergio Hola Pakamaru, Sarge me sirve Pues si bajan un euro la sub A mi me paga la mitad Una puta mierda Lo de los mil sus ya no vale para vivir de esto Gente, lo siento Eso era bonito hace dos años A día de hoy con mil sus no va a ningún lado Hay que seguir creciendo Hay que seguir empodreciéndose ¡Deja ya de pedir dinero! Dirá uno en los comentarios de Youtube Métete en el directo y te entera de lo que estamos hablando Que de aquí se entra un fragmento del directo No todo el directo Hola Brian Basque, hola Manuel Hola Jai, hola Jose Freire Bueno ¿Y los malos dónde están? Que yo me entere Por los agujones Cago en Salvo que aparezca alguien disparándome ahí Javi Carr Gracias por si me vienes al canal Pero tía, ¿cuánto tiempo que yo no me he ido a una mierda esta? Ahora casi no salen, tío En el bunker siempre la encuentras ¡Eh, los chungos! Tengo una mierda de arma Bueno, ahora vamos a coger la mierda de arma de allá ¡Eh, que se han comprado la arma! ¿Qué dice? Pero bueno Serán cabrones Estamos pobres nosotros, eh Bastante, bastante pobres Pobres no sé, pero en la mierda un rato, eh Yo llevo una pistola automática De estas que tengo una RPD Pero es que no quiero ponerle la... Le voy a tener que poner la... Ponerle la vulnerante a eso No, 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 no Ya tengo una RPD Puesta y el chacal que se deja aquí ¿Aquí de esto? Se pongo la vulnerante a eso Vale Vale, vulnerante puesta Veo unos de ellos ¿No tenemos? ¡Vienen, eh! ¡Vienen! 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 ¡Vale! ¡Vamos a ser puerto! ¡Dos potabilos! ¡Vamos a ser puerto! ¡Vamos a ser puerto! ¡Voy! ¿Vale? ¡Vamos a ser puerto! ¡Vamos a ser puerto! ¡Vamos a ser puerto! ¡Buenísima, chicos! ¡Vamos a ser puerto! ¡Vamos a ser puerto! Coño, te me quedas sin balas disparándole ¡Ya, pues ya te ganamos alba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, gente! ¡Bien, joder! ¡Hostia! ¡Que ven! ¡Que ven! ¡Que ven! ¡Si no fuera por el tema del tema de mi Hasta la próxima. Vaya, que la acabamos de liar, estos. Qué bien tinojo. Dinero en tienda. Dinero en tienda. Caliperikal, muchísimas gracias. Por esos seis meses saco. Muy buenas noches. Muy buenísimas noches, Caliperikal. Cara de diamante poderosa. Hola, Geray. ¡Revivir o hua, chico! ¡Hola, Jorge! Si hay que ir por costumbre, porque ya sé que ofenderse, porque ya nos conocemos el sitio y es un buen sitio. ¡Hola, carapapas! Dos sobras en tienda. Sargento, en un año triplican la sub. Pues ya me dices de dónde van a venir los suscriptores. En el canal estáis casi todos suscritos. Ojalá triplicamos la sub. Ojalá el año que viene a esta altura seamos 3.000 suscriptores. Te veis a la frente. ¡Hola, Luffy! ¡Ese soy yo! El que no para de pedir dinero, correcto. ¡Hola, hola, guafiestas! ¡Dentos tú y chicas vemos el puto amo! Buenas, Calamar. Sí, está todo suena. Vamos a sacar dinero para esos agentes que hay... Hola, me peleas. Buenas, texas, YouTube-món. Y por atento, revivir gratis. ¡Voy! ¡Hola, Nitro! Y nos vamos, nos vamos ya. Nos vamos, que viene rapidísimo, ¿eh? Vale, va. Voy a ir cogiendo el camión. Tenemos camión, sí, exacto. Perfecto. El año que viene 250 me juego el... Puto balaca, ¿eh? No, yo... Es mío es... Ya os digo una cosa, y no es coña. Voy a poner... Voy a poner el Patreon para los que os queráis suscribir y que Twitch no se lleve la mayoría. O sea que... ¡Hola, Cruzito Gaming! Es una suscripción. Por campeón... ¡Campeón no, un titán! Está el pollo en el canal de una forma increíble. Muchísimas gracias por pasar este, Cruzito. Si faltan tres minutos para que caiga. Hola, Borja Rai. Hoy no puedo trabajar por culpa de segunda dosis. Sí, a lo mejor ahora está un día o dos más en la cama. Pero bueno, verás cómo te pones bueno pronto. Se me ocurre otra cosa a mí. ¿Por qué oigo al Tyson como si estuviera hablándome por la radio del camión? El Patreon me suena que te he colocado la tata hace un año ya. Tú me lo ha caído, qué tonto. Ahora mismo me estoy poniendo al día con los comentarios de YouTube. Cuando me ponga al día con los comentarios de YouTube, irás por lo siguiente. Coche por arriba. Ahí sí llega a asomar. Ahí había uno corriendo por ahí. Sí, nos apunta. ¿Qué es por ahí? Frackeado. Ah, gracias por la marca. No, sí estaba lejos, eh. Ah, vale. Un tío delante. Hay uno. No puedo subir. No puedo subir ahí. Otro ahí arriba. Frackeado. Bien. ¡Para adentro! Vamos a hacer la aguantadinha aquí. Hasta que caigan los snipers. Esto está looteado, eh. Cuidado. Se acabó el tiempo. Olvidemos el contrato. Hay que ahí matar, eh. Es la fija. Es verdad, no lo he puesto. Perdón. Hola, Nancy. ¿Qué son esas letras que salen en la pantalla? Me tapan tu cara en media pantalla. Y blanco por detrás viene, eh. Las letras negras que van repitiendo lo que yo hablo son los subtítulos. Las letras blancas son los subtítulos. Las puedes desactivar. Que estás en móvil o en PC. Dale a la CC. Soy como el SIDA, tío. Pero disparando. Sí, pero, pero. O sea, podía haber matado a dos personas y le he rozado a uno. Por ahí abajo hay gente que se está desplazando. Yo veo a un tipo que se lo está pensando mucho en caer a 200 metros de arriba. Aquí ya se está yendo poco a poco. Dentro de unos tres minutos o tres. Llamo. Era capa abajo. Pero no le dices ahora, hombre. De la montaña del hospital, chicos. Del hospital montañoso. Mandado de dirección morado. Y ahora están allí también apuntando. Tienen el níper. Eso sería. No hay día. Nosotros no tenemos un níper para atrás. Pues esperamos. Ya lo he quitao, que eran Derex y todo era un titán. Matado a correr. Luego, cuando mate a uno, me dirán. Uy, uy, qué cosa más rara. Ponte 4.0, ¿eh? Ponte 4.0. Sí. Están ya justo debajo mía. ¿Cómo? Hasta han tirado una piñata y otra a mí. Bueno, bueno, tranquilo ya con la piñación. Y a mí me han visto cómo. A ver. No, se están disparando los de la montaña. Sí. Pero no, no, aquí han tirado a piñas. De aquí abajo, ¿eh? Cuidado. ¿Está subiendo alguien? ¿Quién se lo gasta? ¿Quién se lo gasta? ¡Levantarse ya que sube gente! Que no, que estoy trumbado, tío. Se están tirando con algo explosivo ahí. Que están tirando piñas, coño. Que las estoy viendo yo subir. Que no, que me han dado un tiro de la montaña y estoy trumbado. Y aparte, están tirando piñas. Sí. Bienísimo. Pasos debajo, ¿eh? Cuidado. Uno se ha matado. Vale, uno en azul tocado. Vale. Hostia, hostia, hostia. No, no, cuidado. Que están, que están. Siguiendo de la montaña. Sí, siguen. No, los de montaña se están disparando entre ellos, ¿eh? En la montaña tienen guerra. A mí no me deja vivir. Tengo el terrematado. En la montaña se están dando. Cuidado, cuidado de la escelera. Cuidado de la escelera. Cuidado de la escelera. Que es la que va puntando a través del suelo. Voy yo por Tyson. Hay uno en otro techo, creo, ¿eh? ¿Dónde? Me han disparado de Nakatomi blanco. Vale, pues perfecto. Nakatomi blanco. Me levanto. Uno de estos va cargado, ¿eh? ¡Bueno! Abatieron el gasto a mi blanco Yo es que estoy sin placas Yo ya tengo dos solos Y sin balas Esto es todo jodido que te pasa Tiro caja de balas Vale Caja de balas Tira el tuyo ahora ¡Madre mía! Gracias Del otro tejado Sí, lo he visto ¿La tiro mal? ¿Está a la derecha? No sé si se ha tirado porque no lo veo Por tiro y nada Voy yo, voy yo Con la tiro y nada ha quedado mi blanco No te preocupes ¿Y ese sigue ahí o que ha hecho? Ca un gulain en la montaña Nosotros son los típicos imbéciles Haciendo signos No me tra... Mierda De abajo izquierda De abajo izquierda Estamos fuera Eso cae Digotea abajo Pues... Joder, los francociados No nos vamos a poder ir Porque no voy a matar esto Una cruzada ahí enfrente Sin placa le he dejado Joder De más que en tierra me han dado No sé dónde Yo ya me he quedado Yo ya no tengo placa Creo que estamos todos igual Estamos muy jodidos Hay que irse Vamos a empezar por la gasolinera arriba Y de ahí a bomberos Tiro el UAV para pasar Hombre, si Si tiene un UAV tíralos Si Perfecto Se están yendo Aprovechare el lugar Aprovechare el lugar Aprovechare el lugar Tío, que me está tapando la nave de la puta Fabric, hombre Me están de todos los lados Me muero, eh Ya los tengo aquí Pero que es que van tirando putos puentes, hombre Pero como sabe que estoy aquí también yo A mí me están disparando del otro lado, ¿no? Que van tirando los puentes ¡Hola, coronao! ¡Chase! ¡Hola, Kieran! ¡Hola, Fly4View! ¡Hola, Adrián Pasante! ¡Que no, que no! ¡Esta gente va a cargar! ¡No digo yo! ¡Los rojos un palo! ¡Hola, Jai! ¡Ratoso! ¡Hola, Jota King! ¡Me siento de una vida payaso! ¡Hola, Miguel Marconán! ¡Hola, Sopemaster! ¡Miguel Ibarra! ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, gente? ¡Buena Androuk! ¡Buena Androuk! ¡Buena Androuk! ¡Hola! ¡Eraon! ¡Gracias por los cuatro meses sacos! ¡Perdón! ¡No te he dicho antes! ¡Que estamos aquí de tiro! ¡Gracias por la polluera con Titán! ¡Hola, Vic! ¡Hola, Ansi! ¡Volven! Yo he jugado en el server de DayZ ¿En qué server? Yo he jugado a DayZ pero no sé en qué servido te refieres ¿Tú cómo estás? Eh... Bombero... Aguantando ¡Liquidación, liquidación! ¡Vale! Le he dicho las tiendas que quieras pero que dice el juego que no ¡Me las juego, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola, Gesellan! ¡A mí me la puedes comprar en breve! ¡Hola, Marfe. ¡Drián! ¡Hola, Mario Mera! ¡Vale! ¡Ya! ¡Comprame! ¡Te has salido con otro punto de regaz! ¡Quince su! ¿Por qué me iba a enfadar contigo, Lordeus? ¡Hola, el Robraki! ¡Vale! ¡Hola, Rubén! ¡Vale, perfecto! ¡14 días con él y yo! Juan, no, yo no jugué en ese servidor Me ha dado por hacer un rato un vídeo del Tape en una partida guay Y se escucha súper petao, de cortao, a veces en frases corta y mierda así O sea, a saber, su disco a veces falla el huevo, tío Porque ya veis que en mi directo se le oye perfectamente a todo el mundo Ahora voy con vosotros Flipazo de mierda, tío Al final han muerto todo Yo me he cogido el revivir ya No vamos a llegar, el revivir gratis Hostia, yo no he caído en... Maldita sea Bueno, cojo bala Sí, dame algo bien Maldita sea, no me da cuenta, mi tía Ahí ya ha pasado bien Suelo suscriptor a la crono que no se le escucha a Rigoberta Espera por ti Mi tía se ha muerto de la vacuna Por lo siento, un mortón Tu tía te ha dado muchísima mala suerte Porque morirse por la vacuna es tan difícil Que es casi más fácil que te toque la lotería Que me demora de una vacuna Así que lo siento mucho por tu tía Buenas, Bosschut Hola, Ciber Ciber, Cibor Saludito para Colombia, hermoso Para qué cargas No puedo mirar un besote en la frente, Bosschut Sí, escuchas en otro stream Es como ir un telegrama Ahora estoy en el antiguo test Pues en mi stream se escucha a todo el mundo Así que no es culpa mía Hablad con vuestros streamers donde no se me oye bien Y les se lo comentáis Porque en el mío se escucha a todo el mundo perfecto Los que tenemos que matar están delante Hay un dinerito, eh Oye, 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 oye una puerta? Sí, la escucho por aquí, la tengo ¡Vámonos! Yendo Esperar que te te subiré a la pantalina Hola Hola Vale, pues listos Dale, dale ¡Al hoyo! ¡No! ¡No! ¡Híjalo! 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 ¡Hacenca, toma! ¿Qué? Me lo suelto aquí, dinero con un revi ¿Aquí qué? ¡Gracias! ¡Marcao! ¿Aquí qué? Mmmmm... Yo te escucho perfecto, ¡me alegro! Pues yo casi la palmo con la segunda dosis. Y eso... ¿Qué te pasa? No puedo hacer nada Aquí en España creo que han muerto... ¿Cuánto dijeron? ¡200 personas! ¿4 mil... ¿200 personas dijeron? ¡Ah, no sé cuánto! ¡Qué tenemos para más, hombre! Una ni mierda, de más de 40 millones. Espérate. Son unos porcentajes bajísimos. Entonces, después, al entrar a la puerta, se dará un día. Qué puta mierda, tío. Dos días en urgencias. Pues lo siento un montón, Azacel. Hola, FR Pure. Nos han visto que se acerquen a Marca y son cuatro. Hola, Choco. Ahora ya se hizo la Tyson. ¿Me venís y me suscribís a tu canal? ¿Por qué te suscribes a mi canal si te van en el Tyson? Yo culpa tengo, que a Tyson te van es. Qué mala suerte, coño. Podemos ir cruzando, andando, ¿eh? Por el borde. Pues sí. Porque se va cerrando. Y aquí tienes la gana de las puertas. Totalmente, ¿eh? Que son las puertas. Una puta mierda. Como todas las cosas que ponen en este juego. Escuchante, entonces tienes como yo un telegrama. Ay, en fin. Y encima el New World lo han retrasado, me macho. Qué dolor. Yo creo que lo más importante es que estemos todos cuando nos podamos revivir y levantar. Se está muriendo gente que nunca se había muerto antes. Hola, Rubén. Cuidado a la derecha, que puede salir gente. Hola, ya Colombia. Bienvenida. Este es el canal de Patrición Porchetto. Para mí no me pagan. Si está patriciada Porchetto. Hola, Saka Scott. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Gracias por seguirme también, Saka Scott. Y Electro, bienvenido también. Y Manolia, bienvenida. A ver el puto ancho para que se añaden en el VF 22. Pero solo para Cold War. Qué cabrones son, crono. Yo necesito un gancho, tío. No sé de dónde, eh. Me guachan. Me guachan. No sé de dónde, eh. Yo tampoco. Por la casa, por ahí. Enemigo aquí. No sé de dónde. No. Sí, me lo han tocado. Este de atrás. ¡No! Joder, es el mono sanguí. Vamos a morir todos juntos. Pongo un troficoño. Venga, mini Roberto. Vienen para tu lado. Vale, ya manda. No lo he visto siquiera. Levantando y corre que no han tirado en algo. Uno así, marcado Me he caído, me he caído Yo he aturdiado otro aquí Del fondo con el Franco Vale, uno del fondo abatido Otro reabatido el que se ha levantado Vale, me pongo a placa Hay arma en la piedra gorda El morado hay un tío, tened cuidado Vale, remata el de naranja, el de morado va a la izquierda ahora Vuelve morado Vuelvo a la piedra ¡Dios! Odio el puto, caro, macho Tengo un ataque Está entre morado y naranja ¡Apa! No estaría en poder Hostia, vaya sangre La de ataque, es que nos han tirado de todo, macho Tiene que venir más gente del Lumber, eh Hay una mochila ahí atrás Tengo un ataque ¿Dónde, dónde, dónde? Marca naranja Marca naranja Ha batido Voy a por ti, Tyson No sé si hay más Yo tiro un Stryker ¡Toma, muerto! Eh, si falta alguien No se puede estar Coño, que están aquí de encima Se trata de la piedra Tocado ¡Lanzo una granada! Policierda Buena No, rata, macho No, no, cago en la puta Chúpale, chúpale ¿Todo qué? Un aviso, ¿qué cojones? Rata de mierda Y ahora hemos perdido ¿Todo no hay tienda? Sí, tío Arriba a la derecha, chicos Hola, Kira Mi primer que le dije casi Y la Ocona tiene una versión leve En cambio, tú dale salchicha A Frankfurt Que la tiene en urgencia Es que eso Cada cuerpo es un mundo, gente Paracaídas por ahí arriba Cada cuerpo es un mundo Yo también dejo de jugar Aguanta el tiempo Estoy por el streamer Muchas gracias, Sase Sale Battlefield 9 en octubre Pero Sase Prefiere ser Extensible New World Tenemos un buen bordecito Si el Extensible New World Va bien en septiembre Me plantará a saludo en octubre Se tienen que matar Me he avanzado todo el día Estuve un día Estuve un poco de la cabeza Que iba y venía Durante anoche El primer día Pero no era la vacuna Si pillamos nuestro sniper Estaría chido Bueno, yo con la grip voy bien Porque el sniper pillo un caray Yo es que no llevo ni mi arma O sea, llevo un A48 del suelo Pero Yo os puedo sacar Hay gente en el árbol Sácame allá Y sal Uno ha batido Otro sin flaca ¿Dónde? ¡Cala, tío! Con la termita Alguien Le he metido la termita En el pecho Alguien ¡Tú! ¡Avanti! ¡Avanti! ¿Dónde están? ¿Qué faltan? Está llegando En el árbol ¡Reventado! ¡Pato! ¡Hostia! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué hacéis aquí? ¡Ratones! ¡Los ratoncitos! Y las minas Voy a empezar a poner minas por detrás Con nuestra espalda, eh Voy a chupar en la caja, tú Vamos a abastecernos aquí ¡Dámela, Chris! ¡Por favor! Voy a mirar atrás Granadas, flash Perfecto ¡Puta madre! ¡Gente! ¡Gente! ¿Dónde? ¡Por la derecha y arriba! ¡Naranja! ¡Posicionándome! ¡No, soy un tipo de detrás! ¡Muerto el de la derecha! ¡Era un solitario! ¡Puede solo uno! ¡Puedes con él! Sí, está muerto, pero no sé si son más, eh. Porque han sido abatidos. No, ha dado aquí por el tuyo. Ah, ok. Sí, el mío no soy italiano. Coño, ya tengo mi sniper. Se han tirado humo. Los de naranja se han tirado humo. No los veo. Uf. Está tenso, eh. No, no, está la cosa apretada. Me veo, ¿no? Voy con vosotros, ¿vale? Está fuera. Le dispara a otro ahí, en la caja. Se ha enfadado bien. Se ha enfadado un poquito, eh. Bien. Cuidado con la izquierda, ¿vale? Quedan dos solitarios. Dos solitarios. El de la derecha y otro más. Vale. Y hemos pillado ataques del suelo, ¿no? Yo no tengo. Pero bueno, que son dos solitarios. Vamos a aguantar. Ese racimo es súper útil para el del fondo que tiene árboles. Para hacerle faltar y el de la derecha y el de la derecha y el de la derecha. Abatido. Buena. Ese se tiene que ir hasta allá al revivir, ¿vale? Cuidaos por izquierda, a ver si os va a venir el compañero del cabatillo, ¿vale? No sé si lo viste ahí alante, eh. Detrás de azul. Ah, tira un aéreo a mí, ¿vale? Muerto. Vale. Queda el otro. Cuidaos por ahí. Vamooo. Bueno. Decid que sois mis ídolos. Os quiero. Eso es por matar a mi Zem, cabrones Va por ti, James ¿Dónde estás? Gracias Como si te voy a seguir huyendo ¡Qué partidaza, tú! ¡Qué partidaza! ¡Vamoo! ¡Hostia! Ahí el momento ese que hemos... ¡Hostia! La termita que le he puesto en el pecho al otro ¡Qué titanada, tú! La termita que le he puesto al otro en el pecho Oye, qué bien nos hemos cargado ya los de atrás sin arma, ¿eh? Eso ha sido la clave Y bien, gracias por ser venido al canal Borja, gracias por otro mensaje Titanísimo, Canacaca Poderosa Gozársela Baby Girls Bienvenido también o bienvenida a Modo al Busto Bienvenido, bienvenida a Sebastián Hermoso también Miguel Bolli Nueve meses saco Carajul para el señor Miguel Bolli Muchas gracias a todos ¡Os quiero! Espero que haya gustado un montón el vídeo Gente de Youtube, le den suscríbete y se agradece enormemente ¡Corten!